Caray, qué belleza. Pues, para seguir celebrando a la persona más importante en nuestro corazón, usted, una receta que en realidad es una poesía. Sabores amorosos que son una papacho al alma, Mariano. Así es. Juntos presentamos Mole Rosa. Así es, que viva Dasco Guerrero. Este bellezón del Sarozón es para usted y su familia y comienza así. Sí. Caray, con el rey para una reina y se trata del pollo. Por ahí ya nos espera el agua bien caliente. Salientan al invierno. Junto con sal. Un poquito más, mi Cris. Vas muy bien. Cada día vas mejorando. Este año ganas el gran chef. Después de esto. Oh, oh, difícil. Vamos por acá porque sigue quién. Distintas piezas de pollo como el muslo, la pechuga y la pierna. Y su acompañante clásico o su par de acompañantes se trata de cebolla y ajo. Y ahora, ¿cuánto tiempo lo dejamos cocinar, chavos? Treinta minutos. Treinta minutos. Ya lo sabe porque lo estamos haciendo en una cacerola convencional. Si lo hace en Oye Express, la mitad. Quince minutos. No se tapa ni nada. No se va a tapar. Lo dejamos así, mi Cris. Buena pregunta a fuego medio. Ahora, mientras tanto, ahora sí llega esa poesía. Por eso ya tenemos la cacerola bien caliente. Agregamos suficiente aceite. ¿Y comenzamos con qué? Comenzamos con aromáticos poderosos. Y se trata de cebolla y ajo. Viene con nosotros por acá la fuerza de estos aromáticos por excelencia. Dejemos que se vayan cocinando con la fuerza del calor. Ya lo sabe. No vamos a avanzar hasta que la cebolla esté transparente. Eso. Yo lo dije también a Cris. Mientras tanto, ¿qué hacemos, por favor, mi Cris? Te quedas tú aquí sufriendo perfectamente. Porque va a llegar la fuerza. La agarra y se trata de chile chipotle. Este chile seco, ahumado, que además tiene mucho poder y es de los más picosos de México. Ok. Seguimos con texturas y además de texturas, también matices. Primero llega la almendra. Almendra sin piel. No solo eso, sino también piñones, que podrían ser piñones rosas. Además, también queso ajonjolí. Mucha textura. Muchas texturas. Importante acá. Lo estamos haciendo de la forma más práctica posible. ¿Por qué? En este caso, las semillas, los frutos secos tendrían que estar tostados previamente. Pero para hacerlos más bien tostaditos, papi. Pero, ¿qué hacemos? Lo vamos a hacer aquí directamente al calor. El punto es que, el punto es lograr despertar las grasas naturales de los frutos secos con el calor para potencializar aromas y sabores. Esto es fundamental. Esto es cocina tradicional mexicana. Ya lo sabe. Ahora, seguimos por acá porque llega la gran estrella, la gran estrella de esta receta y se trata del betabel. Troceado y ya cocido, ¿qué es lo que le va a dar el color? Pero importante, familia, ¿sabe qué? El color tan intenso o más suave se lo va a dar el tamaño de nuestro betabel. Si escogí una pieza pequeñita, va a estar mucho más leve el color. Si es una pieza mucho más grande, tendrá mayor intensidad. ¿Quedó claro? Mientras tanto, llega la textura también tradicional de los moles. En este caso, sería quesupán. Pero el pan, si alcanzan a ver, también está troceado y tostado. ¿Con qué intención? Con la intención de darnos sabor y textura. ¡Buenísimo! Oiga, qué locura. Además de esto, vienen los perfumes de mamá porque colocamos que es su canela. Además de canela, chavos, a ver si lo reconocen. Se trata de una pizca de comino. Como todo buen mole saturado, lleno de aromas y de sabores. Y también nos acompañan un par de clavos. Y nuevamente acá vamos a sofreír. ¿Con qué intención seguimos potencializando, dándole fuerza a esta preparación tan barroca, tan llena de personalidad? Ya que estamos ahí, chavos, ¿qué es esto que el otro? ¡Caldo de pollo! ¡Bien, bien! Lo sabía, no vinaban. Vamos a agregar el caldito de pollo. Familia, ¿qué usted agregó? ¿De dónde lo obtuvo? Lo obtuvo directamente de la cocción del pollo. ¿Quedó claro? Y desde este momento, ¿cuándo empezamos a sazonar, mi Cris, un mole? ¿Desde qué momento? Desde ya. Desde ya, exactamente. Con su sal y su pimienta. Bien, en distintos momentos lo vamos a hacer. Exacto. Momentazo, momentazo. Ahora sí, la frase del día para guisar con alegría. Sí me caigo, Mariana, por venir por la frase. La frase es la siguiente, familia, señora. Mole rosa para la mamá hermosa. ¡Cómo no! ¡Qué hermosa! Buena frase, buena frase. Y lo que hacemos por acá ahora es que, mire, ya está por acá, bien, bien cocinadito nuestro mole. No avanzamos, familia. No vamos a avanzar hasta tener los colores que merecemos. Y entonces sí, es momento de un éxito para... ¡Licua! Chavos, contención, vean nada más qué belleza de mole. Un mole tradicional, como les platicaba, de Taxco Guerrero. Ahí se empieza a llenar de color. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que lo licúa perfectamente, mi Cris, lo puede hacer en distintos tantos para que no se sature y le cueste trabajo. ¿En dónde? En la licuadora. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que lo licuamos perfectamente, por favor, no lo va a colar porque necesitamos toda esa textura. Las semillas, el betabel, nos va a acompañar acá. Ya que andamos por acá bien prendidos, ¿usted qué va a hacer? Va a esperar a que suelte hervor. Siempre las preparaciones en general, la cocina tradicional de nuestro país va a fuego medio. ¿Por qué? Nunca arrebatado porque va a llegar todavía una sorpresa más y se trata de chocolate blanco. ¡Oh, my God! Integramos perfectamente. ¿Con qué intención? ¿Con la intención de qué? Con la intención de que se funda ese chocolate, que nos dé ese tono que esperamos. Pero no solo eso, usted aquí se va a concentrar a llegar a la personalidad que queremos, a esos sabores y esa intensidad que nos merecemos. Ya sabe, prueba y deja que el calor concentre todavía más sabores y textura. Y vean nada más, así es como vamos a presentar, familia. Vamos a colocar sobre nuestro pollo bien cocidito la fuerza de nuestro mole. ¡Que viva, México! ¡Que viva! ¡Que viva las madres de este país! ¡Que viva! Eso, familia. Y para decorar, agregamos el ajonjolí. Pero no solo eso, usted se merece siempre todos nuestros detalles, el amor y el cariño, porque es nuestro público más querido. Colocamos petados de rosa orgánica, que están perfectamente cristalizados. ¡Suscríbete al canal! Gracias.